y en la clase de hoy lo que vamos a ver es la segunda parte de razonamiento sobre programas y terminamos en el ejemplo 13 que era demostrar que la longitud de la concatenación de dos listas era la suma de la longitud. Bien, la demostración, voy a poner la salida, esto es lo que hay que demostrar y lo que le vamos a hacer es, en primer lugar, lo que vamos a hacer es demostrarla de manera aplicativa. ¿Qué estrategia es la que vamos a utilizar en la demostración? Pues la demostración la vamos a hacer por inducción en XS. ¿Por qué en XS y no en XS? Porque la definición de la concatenación se ha hecho por recursión en el primer argumento y lo mismo, la definición de longitud también está en el primer argumento. Bueno, pues lo hacemos por inducción. Nos dice que hay que demostrar dos objetivos. El primero, que es cuando el que corresponde al caso vacío, el segundo es suponiendo que se cumple para XS, también se tiene que cumplir cuando a XS se le añade un elemento, es decir, el caso de inducción. Esta es la hipótesis de inducción y esta es la conclusión. Pero si no nos metemos en detalles, sino que dejamos ahí saber que lo haga todo, pues decimos que todo por simplificación. En esto John insistió mucho, pero bueno, queda claro, ¿no? ¿Qué pasaría si en lugar de simplifica todo, pongo solo simplifica? Es decir, tengo estos dos objetivos y le doy solo aplica sin. Alguien que diga algo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si en lugar de sin all le doy solo sin? Bien, eso es lo que queda en positivo. Aplica simplificación solo al primer objetivo. Entonces, si le digo que se vea, si le doy a sin en lugar de sin all, mira que tengo dos objetivos, el uno y el dos. El uno es el caso vacío. Si le doy a sin, a simplificar primero, pero me queda el segundo. Para ser el segundo, ¿qué tendría que hacer? Pues repetir otra vez. Aplica sin. ¿Veis? Este sin a simplificar el primero, este sin a simplificar el segundo. También se podría decir, simplifica todos los objetivos y en lugar de dos pasos, pues se puede hacer en uno. Bien. La demostración aplicativa se puede simplificar porque, a ver, ¿alguien dice algo? Sí, eso ya lo preguntaron la otra vez. Aplica sin más, también es lo mismo que amplica sin all. Es decir que, si vengo aquí para comprobarlo, si aquí en lugar de Aplica sin, le doy Aplica sin más, veis que también ha hecho los dos objetivos. Bueno, pues lo dejo como estaba el principio. Ya está. Bien. Y lo que decía que se puede hacer también, porque en esencia es que le estoy diciendo. Estrategia de demostración por inducción. Y después, ¿qué tiene que hacer? Simplificarlo todo. Pues entonces, es decir, ¿cómo se demuestra? Estrategia de demostración, inducción, ¿y qué hay que hacer a todos los objetivos que se generan? Simplificarlo. Veis que es lo mismo, pero más compacto, en una única línea. Si, en cambio, en lugar de hacerlo más compacto, lo que queremos es hacerlo más detallado, bueno, pues la primera demostración declarativa que os propongo es esta. Va a ser una demostración declarativa no detallada, sin llegar a todos los detalles. Primero le digo que lo quiero hacer por inducción. Y veo que pone dos casos. Bien, me voy al primero, que es el caso base. Copio y lo pongo aquí. Pongo demuestra y veis que esto es exactamente el caso base. ¿Cómo lo voy a demostrar? Por simplificación. No me meto en detalle, aquí habría que decir qué regla de simplificación estoy usando. Bien, eso lo dejaré para la siguiente versión de la demostración. Con esto, ya el primero se ha demostrado y me queda por demostrar el segundo. El segundo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Coger un elemento y una lista. Suponer que se cumple para la lista y demostrar que también se cumple cuando a la lista le añado un elemento. Esto de aquí. Bueno, pues esto de coger el elemento y la lista. ¿Cómo lo traduzco aquí? Sea x un elemento y xs una lista. ¿Cómo traduzco la parte que está antes de la flecha? De la flecha. Bueno, pues eso es lo que voy a suponer. Esta es la hipótesis de inducción. Digo, supongo, esto es lo que supongo, que lo puedo hacer con corta y pegar, y le pongo una etiqueta. La voy a llamar hi, hipótesis de inducción. Y a partir de ahí, pues vamos a ver en qué momento se aplica la hipótesis de inducción. Vamos, yo también podría decir, bueno, pues por sí y ya está. Pero entonces no puedo ver los detalles. En el primer paso de esta expresión a esta, en realidad, ¿qué es lo que estoy usando? Veis que aquí lo que estoy usando es la definición de la concatenación. La concatenación me va a dar la concatenación. Es todo esto de aquí. Estoy sacando de aquí fuera y concatenando el resto. Bueno, pero eso, de momento, no le voy a decir los nombres de las reglas. Se los dejo para la siguiente, pero sí sé que eso en un paso se puede hacer. Siguiente paso. ¿Aquí qué es lo que he aplicado? Bueno, la longitud de una lista con un elemento y algo, ¿aquí qué estoy usando? Lo que estoy usando es la definición de la longitud. Bueno, ya está. Siguiente paso. ¿Aquí qué es lo que estoy usando? Bueno, si veis, aquí estoy sustituyendo la longitud de la concatenación por esto. Pero eso realmente, ¿quién es? Eso es la hipótesis de inducción. ¿Veis qué es la parte izquierda de la hipótesis de inducción? Exactamente esto. ¿Qué es la parte derecha de la hipótesis de inducción? Exactamente esto. Luego, lo único es usar la hipótesis de inducción y simplificar. Siguiente paso. ¿Aquí qué estoy usando? Bueno, si os fijáis, otra vez tengo uno más la longitud de XS. Bueno, uno más la longitud de XS es la longitud de XXS. ¿Vale? Aquí es esta, en la parte que estoy simplificando y lo que estoy usando es la definición de longitud. Y con eso, con este paso, es a donde quería llegar. Luego digo, finalmente, ¿el finalmente qué hace? Pues finalmente, une la parte izquierda de la cadena de igualdades, esto es lo que tengo aquí, la parte izquierda, con la parte derecha de la última igualdad de la cadena. Esto es exactamente esto. Y, como lo digo, finalmente, bueno, pues, eligiendo esto se demuestra. ¿Veis que ya había llegado? Bueno, pues eso ya es trivial. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Bien, todos estos pasos de simplificación, esto es lo que muchas veces llamamos la demostración declarativa estructurada. Me he quedado solo con la estructura, pero los detalles de qué regla estoy usando, se lo he dejado a Isabel que lo busque. Que lo busque ¿dónde? En las 20.000 reglas que tiene en su base de conocimiento. Ahora, lo que hay es que explorar esa base de conocimiento y detallar exactamente qué regla es la que estoy usando. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Mira que esto es otra vez esto es cortar y pecar esta demostración y completar los detalles que hay detrás de cada aplicación de la simplificación. Entonces, ya vamos demostración declarativa detallada. En el primer paso, aquí, ¿qué es lo que estoy usando? Lo que estoy usando es la definición de de concatenación, pues concatenar la listro vacía va a ser con esto me va a dar por la primera ecuación de la definición de concatenación, esto me va a dar y ese y la longitud de la lista vacía por la primera ecuación de la definición de longitud es cero y por supuesto cero más algo es cero. Luego, ¿qué regla estoy usando aquí? ¿Cuáles son las únicas reglas? Pues las únicas reglas que estoy usando es la primera regla de simplificación de la concatenación y la primera regla de simplificación de la longitud. ¿Veis que antes lo había dicho simplemente por sin y ahora ¿qué he hecho? Por sin pero usando solo esta regla y lo mismo hay que hacer en los siguientes pasos. Vamos a ir aquí en este paso comentamos aquí ¿qué estoy usando? lo que estoy usando es la segunda ecuación de la definición de concatenación la segunda regla de simplificación de la concatenación en el siguiente paso aquí ¿qué estoy usando? lo que estoy usando es la definición de longitud pero ¿cuál? la primera que es el caso cero o la segunda que el caso lo vacío estoy usando la segunda luego ¿cuál es la regla que estoy usando? la segunda regla de simplificación de la longitud bueno y así seguimos aquí esto es la hipótesis de inducción y solo eso sin nada más entonces por eso detrás del only nada ¿aquí qué estoy usando? otra vez estoy usando la segunda regla de simplificación la segunda regla de simplificación de la función longitud y en el último paso aquí ¿qué es lo que estoy usando? hombre esto es lo que estoy suponiendo y esto es lo que tengo que demostrar es que en este caso lo que tengo que demostrar coincide con esto lo que es lo que estoy usando simplemente esto veis que esta segunda demostración es totalmente detallada están todos los pasos indicando cuál es la regla de simplificación que se ha hecho esto es lo que se os pide siempre en los ejercicios es decir uno puede empezar haciendo la automática después de la automática puede coger las dos vías lo mismo me da aplicativa que declarativa y haría una bueno más estructurada más con con solos pero queda un tercer paso y es que todo lo son hay que ponerle simplifica exactamente usando esta solo esta el final la demostración no está completa hasta que no se llega a decir exactamente qué reglas las que se están usando en cada uno de los pasos está claro ¿no? bueno porque si no fíjase que lo único que sería decir me ponga en el problema que me ponga le digo por auto ya pues eso es todo lo que sé decirle por auto está muy bien sé que él sabe él lo sabe pero es que hay que saber lo hacer es decir que se usa el saber como herramienta para llegar a la demostración detallada está claro ¿no? ¿alguna pregunta de esto? seguimos para adelante ¿alguna pregunta? bueno si no hay ninguna pregunta Juan José dice sí sí una pregunta o sí seguimos para adelante no lo que dice es el el unirlo no hay que llegar a decir por este no porque en el anterior no tienes todo lo del finalmente es mejor llegar hasta el este sí ya te entendí pero que no es decir lo que estás diciendo es terminar en este de aquí decir termina en este pero en este tendría que decir este es el que está justificando este paso pero es el que justifica todo es exactamente el último es decir no confíeis porque muchas veces en el penúltimo paso es cuando se mete la pata y para no jugar peligrosamente no está bien hasta que el último paso no te lo acepta por este es como una medida de seguridad si el último paso no te lo acepta por este es que inconscientemente él finalmente está metiendo reglas que no está haciendo ¿vale? es decir que tiene que ser una cadena de desigualdades que el último paso es por esto y el por esto es que ya lo he demostrado es una forma de garantizar que está bien ¿vale? en este caso no habría problema pero en otros casos lo hay es que se meten también aplicaciones de reglas que no controlan bueno pues vamos a la siguiente cuestión la siguiente cuestión es inducciones correspondientes a reglas recursivas esto es algo nuevo y distinto a lo que hemos usado hasta ahora vamos a ver hoy son tres detalles nuevos los que se van a introducir en la clase vamos al primero mirad vamos a verlo primero en la transparencia y otra vez para verlo en la transparencia tengo que cambiar la ventana me voy a la ventana donde está la transparencia y vamos a ver la relación entre eliminar y coger los primeros elementos de una lista bueno vamos a verlo primero cómo se hace enjaque y cómo se hace la demostración a mano y el segundo problema es cómo se hace en Isabel y cómo se traduce la demostración que hemos hecho a mano a Isabel bueno mirad la función coger los n primeros elementos de una lista que dan el número de elementos que quiero coger la lista y el resultado de la lista entonces se base la recursión en los dos argumentos si cojo cero elementos sea quien sea la lista el resultado va a ser la lista vacía si la lista es vacía sea quien sea el número de elementos que quiera coger el resultado vuelve a ser la lista vacía y si no es cero y la lista no es vacía si tengo que coger n elementos ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? x ¿cuántos elementos me quedan por coger? n-1 ¿de dónde lo puedo coger? del resto de la lista de la xs y lo mismo borrar si tengo que borrar cero elementos si tengo que borrar cero elementos de la lista de xs pues la lista de xs se queda tal como está si la lista es vacía borrar cualquier número de elementos me sigue dando la lista vacía y si tengo que borrar el elemento donde n ya sé que es distinto de cero en una lista que sé que no es vacía ¿qué hago? pues quito el primer elemento por eso lo he dejado anónimo ¿y qué es lo que me queda? pues me queda borrar en lugar de n n-1 elemento pero en lugar de la lista lo tengo que borrar del resto de la lista y el concatenar que lo he puesto aquí bueno el concatenar lo habíamos hecho en la primera bien pues usando estas tres funciones fijarse antes de que me meta en la propiedad y en la demostración que la concatenación ¿cómo la he hecho? por recursión en el primer argumento el eliminar ¿cómo lo he hecho? pues por recursión pero en los dos argumentos porque una vez se ha variado el número veis que varía el número que es el primer argumento y también varía el segundo argumento es decir que en este caso es una recursión en los dos entonces cuando vaya a demostrar una propiedad ¿por qué lo hago? por inducción en el primero o en el segundo si la regla heurística que teníamos era en el que se haya hecho la definición bueno si solo he hecho la definición en un argumento es sencillo pero si la definición la he hecho en los dos argumentos ¿cómo lo hago? ¿entendéis el problema? ¿no? bueno y la propiedad que quiero ver es esta si yo tengo una lista XS cojo el elemento los N primeros elementos de la lista también cojo la lista y le borro los N primeros y esas dos las concateno cojo los N primeros y la lista sin los N primeros y las concateno ¿qué es lo que me tiene que dar? esa concatenación pues la lista original esto lo ve todo el mundo evidente ¿no? a ver bueno Enrique dice sí que es evidente que se ve vale bueno pero más allá de evidente si lo queremos hacer la demostración a mano ¿cómo haría la demostración? ¿en inducción en N o inducción en XS? a ver alguien que sugiera alguna idea para hacer la demostración ¿en N o en XS? bueno uno dice en N y otro dice en XS es decir división de opiniones vamos a ver pues en realidad lo que vamos a hacer es lo siguiente yo lo que voy a demostrar es por inducción en N pero ¿qué es lo que voy a demostrar? no la propiedad lo que voy a demostrar es que para todo XS se tiene la propiedad es decir pensar como si hubiese dos cuantificadores para todo N y para todo XS bueno pues voy a demostrar que para todo N por inducción en N por inducción en N se tiene la propiedad para todas las listas para todo XS está claro lo de la estrategia ¿no? veis es que aquí es más difícil describir que en la pizarra pero os ha quedado claro ¿no? que es para todo N y para todo XS y lo he separando voy a hacer para todo N la demostración de para todo XS bien y como y como lo voy a hacer sobre el N que es un número natural lo voy a hacer la inducción en N caso de que N sea cero bueno si N es cero coger cero elementos me va a dar la lista vacía borrar cero elementos me va a dar XS y al concatenar la lista vacía con XS me da XS en eso no hay ningún problema pero ahora en el caso en el paso de inducción hay que suponer que todos los para todas las listas se cumplen cuando cojo M o borro M y hay que demostrar que para todas las listas se cumplen cuando cojo M más 1 y borro M más 1 está claro que este es el caso de inducción antes de seguir para adelante está claro vale Carlos dice que sí bueno y ahora esto lo tengo que demostrar para todas las listas pero si lo tengo que demostrar para todas las listas ¿qué método de demostración voy a usar? ¿cómo lo voy a demostrar que la propiedad se cumple para todas las listas? ¿qué método de inducción? de demostración bueno pues si es inducción otra vez pero ahora inducción en qué? pero inducción en qué? ahora inducción en XS ¿veis? es decir primero lo he hecho en M pero probándolo para todos los XS y ahora lo tengo que demostrar para todos los XS luego ¿cómo será? bien lo vamos a hacer por inducción en XS primero si XS es la lista vacía bueno si XS es la lista vacía coger M más un elemento de la lista vacía que me va a dar la lista vacía borrar M más un elemento de la lista vacía que me va a dar lista vacía y la concatenación ya está bueno y ahora ¿cómo se demuestra? pues se supone que se cumple para la lista bueno a ver eh eh ten en cuenta que lo que estoy demostrando es este el M más uno cuando es M más uno esto es lo que estoy suponiendo y esto es lo que quiero demostrar pero aquí lo tengo que estoy demostrando al M más uno luego ¿qué es lo que supongo? que se cumple para la lista AS y lo tengo que demostrar que se sigue cumpliendo cuando le añado uno más bien entonces vamos a ver si yo tengo que coger M más un elemento de AS eso que es lo mismo que A y coger M elemento de AS ¿por qué? por la definición de coger borrar M más un elemento de aquí borro M elemento de AS bien eso simplemente por la definición de coger y la definición de borrar ahora el concatenar ¿hay alguna pregunta? no ha sonado algo pero no era ninguna pregunta bueno aquí concatenar una lista que tiene A y S bueno esto me va a dar A y después la concatenación y aquí el coge M a S y borra M a S esta parte de aquí ¿eso qué es? bueno pues esa es la hipótesis de inducción pero ¿qué hipótesis de inducción? esta no es la hipótesis de inducción que teníamos aquí que cuando cojo M o borro M sea quien sea la lista esta de aquí es que se ha seleccionado a ver esta de aquí esta es la que estoy usando que coger M elementos de cualquier lista y borrar M elementos de esa lista me da lista sin cambio esta es la que estoy usando aquí ¿vale? bueno pues esta es la demostración y ahora lo que nos queda es cómo se traduce esta demostración pero ya veis que hay una demostración dentro de otra que hemos usado dos inducciones ¿cómo se hace esto en Isabel? bueno se podría hacer una demostración una traducción literal pero es más fácil usar los esquemas de inducción que automáticamente generan las definiciones inductivas vamos a ver aquí tenemos la definición de coge es prácticamente igual que la que hemos visto en en Haske la función de elimina pero estas dos funciones mirá que son definiciones por recursión en los dos argumentos generan esquemas de inducción ¿qué significa el esquema que genera un esquema de inducción? mirá el esquema de inducción si ustedes cogen ¿hay alguna pregunta? no se ve creo lleva razón no he hecho el cambio no he hecho el cambio de pantalla vamos a ver y vuelvo para atrás ahora si se ve ¿no? se ve ¿no? bueno pues vuelvo para atrás bien lo que estaba diciendo aquí hemos hecho la traducción la función coge que vemos que es por recursión en los dos argumentos la función elimina que también es por recursión en los dos argumentos sobre todo fijarse en el tercer caso en el que claramente se ve que estoy cambiando simultáneamente los dos argumentos de la función y lo que estaba diciendo es que las funciones generan esquema de inducción mirad lo mismo me da en el coge que el hindú que elimina le voy a poner también THM elimina la forma del esquema de inducción es el nombre de la función y la palabra hindú igual que usamos la palabra sin es el esquema de inducción correspondiente a la definición de elimina bueno mirad si lo veis como muestra bueno os aparecen con interrogantes pero aquí os lo he escrito esto es lo mismo que esto de aquí pero sin los interrogantes de la P y que es lo que viene a decir mirad vamos a ver el de elimina si yo quiero demostrar que para cualquier n y para cualquier xs se cumple una propiedad que es lo que tengo que hacer bueno pues digo ¿cómo puedo llegar al mxs? pues tengo tres reglas primera ecuación segunda tercera en la primera ecuación el n este lo podía haber dejado incluso si queréis cualquier hack anónimo porque no lo uso ¿qué dice? pues que sea lo voy a dejar aquí para que se vea sea quien sea n sea quien sea n n en la lista vacía tiene que cumplir la propiedad mira que esto viene exactamente de aquí n en la lista vacía tiene que cumplir la propiedad ahora aquí la segunda si xs vamos xs ¿qué es? pues xs es una lista no vacía que va a cumplir la propiedad bueno pues ¿cómo lo pongo? este esquema ¿quién es? esto es 0xs pero ¿qué sé yo del xs? hombre que si he llegado a la segunda la lista tiene que ser no vacía pues si la lista hubiese sido vacía la hubiese hecho en el primero luego la segunda ¿quiénes son los que lo tienen que cumplir? 0 y una lista no vacía ¿cómo escribe la lista no vacía? x xs y llegamos al caso más interesante aquí ¿qué es lo que digo? si mxs cumple la propiedad cuando le sumo 1 al m y le añado un elemento a xs la propiedad se tiene que seguir cumpliendo aquí es donde está el juego de la hipótesis de unción pero mirarlo de derecha a izquierda si la propiedad se cumple para nxs entonces se tiene que seguir cumpliendo para el n más 1 y x xs está claro sobre todo el tercero ¿ven? que es está claro que de esta forma si consigo que sea invariante esta propiedad y se cumple en los casos elementales estos serían los dos casos bases y es invariante se cumple entonces para todas las listas ¿está clara la de dónde ha salido el esquema de la inducción y que demostrando esos tres objetivos ¿se cumple siempre? no el n más 1 es una abreviatura pero usar siempre los constructores es preferible usar el siguiente de n y mira porque así es el que entiende lo del n más 1 es una azúcar sintáctica porque uno dice sucesor n más 1 y 1 más n es lo mismo sí y no es lo mismo con las reglas de simplificación pero la que tiene directa es el siguiente de n lo otro son con reglas de simplificación y hay que evitar el uso de reglas de simplificación ¿ha quedado clara la idea Pilar? bueno y mira que cuando yo le pregunto a Isabel que regla tiene aquí veis que me pone el siguiente de n no me pone el n más 1 ni el 1 más n ni el yo que sé cualquier cosa vale equivalente es la más simple la más simple es el siguiente de n bueno pues ya que tenemos el esquema vamos a hacer la demostración exactamente la misma demostración exactamente la misma propiedad que hemos estado haciendo a mano es decir si yo cojo el elemento de la lista xs los n primeros elementos de la lista xs y elimino los n los n primeros elementos de la lista xs y pego las dos nuevas listas pues el resultado es la lista xs bien se está viendo ¿verdad? sí bueno ¿cómo se va a hacer la demostración? primero vamos a hacer la demostración aplicativa bien y aplicativa es tengo que decirle cómo hasta ahora cómo lo había dicho le decía inducción en xs pero vamos a cambiar la forma porque le voy a decir lo va a hacer por inducción pero ¿con qué regla de inducción? con la regla de inducción correspondiente a la función coge también podía haber puesto la correspondiente a la función elimina porque me hubiese generado lo mismo pero cuando le he dicho que lo quiero demostrar que quiero demostrar la propiedad por la inducción correspondiente a la función coge ¿qué me ha hecho? bueno mira el primer caso que era este de aquí ¿quién es? este caso es cuando xs la lista vacía ¿ves que es el primer objetivo? ¿no? el siguiente objetivo ¿qué era? cuando el primer argumento es cero efectivamente el primer argumento es cero y el segundo una lista no vacía ¿vale? y el tercero ¿qué es lo que hacía? pues el tercero era suponiendo que nxs lo cumple el siguiente de n y xs con un elemento más lo tiene que seguir cumpliendo ¿veis que aquí está? nxs aquí tenemos la propiedad para nxs y que esta es la parte lo voy a echar un poquito más para acá ¿ves? esa es la parte que hay que que se pone esta sería la hipotensión y el n ¿por quién lo va a cambiar? por el siguiente de n y el xs ¿por qué va a ser? añadirle un elemento ¿quiénes son sn y xs? xxs elementos cualquiera ¿vale? está claro que estos tres objetivos se corresponden a los tres que habíamos comentado de la regla de inducción correspondiente al coge alguien que diga algo Laura dice que sí bueno que seguimos bueno ahora tenemos tres objetivos si lo hacemos uno a uno pues tendríamos que aplicar tres veces sin sin para el primero sin para el segundo sin para el tercero en lugar de tres reglas tres veces reglas sin les digo simplifica todo los tres y ya la demostración ha quedado completa es decir ya sabemos que con la regla de inducción correspondiente a coge lo único que hay que hacer es simplificación y eso lo podemos poner en el automática y veis otra vez que aquí le estoy diciendo por inducción pero inducción en qué en el esquema de inducción correspondiente a la definición coge ¿vale? vamos a la declarativa vamos a ir poniendo cada vez más detalles bien en la declarativa digo que lo quiero hacer por la regla de inducción y me salen los tres vamos a demostrar el primero lo tengo que demostrar para todo n demostrar para todo n cojo un n ¿y qué es lo que tengo que demostrar para todo n? esta esta igualdad bueno pues eso es lo que pongo aquí detrás del demostrar esta es la igualdad que tengo que demostrar y recordando lo que hicimos bueno ¿cómo la demostramos? simplemente por simplificación ya pondremos que regla de simplificación se usa pero esto es para sacar el esquema con esto veis que los tres objetivos ya quedan dos bueno pues vamos por el siguiente en el siguiente ¿qué es? pues tengo que coger un elemento tengo que coger una lista pero el elemento y la lista tienen que ser del bueno el elemento tiene que ser del mismo tipo que los elementos de la lista para que no me para que no me dé avisos de que no sabe exactamente de qué tipo es cada uno pues se lo digo digo coge sea x un elemento de tipo A y xS una lista cuyos elementos son del tipo A esto es correspondiente a esta parte de aquí ¿qué es lo que tengo que demostrar? esta igualdad bueno esto es lo que tengo que demostrar ¿y cómo lo hicimos? bueno este era en este caso base del segundo que también era por simplificación y ya tenemos demostrado el segundo objetivo nos queda solo uno pues vamos por el tercero en el tercero ¿qué es lo que hay que hacer? pues en el tercero N es un número una pregunta que hay por ahí poner no no tiene que poner estrictamente te refiere la comilla delante de la la comilla delante de la a lo que estás preguntando esto vaya espera ¿esa es la comilla a la que te refiere? sí sí hay que ponerla no basta poner esto esto te daría error error sintáctica vale por ahí lo que se le está diciendo es que es una variable bueno seguimos entonces el N es un número natural bueno eso el sistema lo puede deducir y no le pongo pero lo único es la relación entre el tipo de X y el tipo de los elementos de XS le digo y X es un elemento de tipo A mira que está la otra vez la comilla y XS es una lista de elementos de tipo A bueno ya he traducido esta parte de aquí ahora lo que está a la izquierda de la regla eso es la hipótesis eso es lo que suponemos esto es lo que se supone es exactamente esto y le ponemos una etiqueta HI como siempre hipótesis de inducción y al final esto es a donde tengo que llegar es decir esto va a ser la parte izquierda de mi cadena de igualdades y esto va a ser el final al final tengo que llegar a XXS bueno esto que es en la parte izquierda lo pongo mucho porque en fin también aquí se puede hacer mucho corte y pegar esto de aquí es exactamente esto de aquí ¿vale? y ahora tenemos que entrar en una cadena de igualdades hasta llegar a XXS bueno ¿qué es lo que puedo utilizar aquí? pues en el primero aquí ¿qué es lo que estoy usando? mirad para que veáis más o menos aunque ponga solo simplificación aquí coge siguiente de XXS ¿eso qué me va a dar? eso es X aquí ¿qué he usado? para pasar de esta expresión a esta otra ¿qué he utilizado? la definición de coge y aquí al pasar de esta parte a esta parte ¿qué he hecho? dice bueno eliminar el siguiente siguiente N más 1 N más 1 de XXS es lo mismo que eliminar N veces de XXS es decir que aquí estoy usando la definición de coge aquí y aquí estoy usando la definición de elimina el con se ha quedado ahí bueno pero eso lo saben siguiente paso aquí ¿qué es lo que estoy usando? bueno pues como era con X algo pues aquí ¿qué es lo que está haciendo? pues lo que está haciendo es X está usando en definitiva con X está usando la definición de coge saca 1 y concatena con los restos ¿está claro o no? bien y vamos a el siguiente paso que es el más interesante aquí ¿qué es lo que cómo se ha hecho? mirad ¿qué es lo que tengo que demostrar? X con coge N elimina N tiene que ser esto ¿qué estoy usando? bien estoy sustituyendo esta parte por X pero esta parte de aquí ¿quién es? es la parte izquierda de la hipótesis de inducción y X ¿quién es? la parte derecha luego ¿qué es lo que estoy usando? simplemente la hipótesis de inducción bueno en el siguiente paso en este de aquí en este de aquí ¿qué es lo que estamos usando? ¿alguien lo ve? a ver ¿qué estoy usando aquí? bueno lo que estoy usando es el finalmente y veis que lo he puesto por simplificación cogiendo la parte izquierda del primero y cogiendo la parte derecha del último que es donde tendría que llegar ¿ha quedado clara la demostración? bueno ¿qué es lo que nos queda? todavía no queda más clara vamos a ¿qué es lo que nos queda? lo que nos queda es estos pasos de simplificación especificar exactamente la regla que estoy utilizando bueno pues vamos al último nivel de detalle venga vamos al siguiente nivel de detalle a ver en el primer caso en este de aquí sin meterme demasiado ¿qué estoy usando? la definición de COGE pero COGE tiene tres ecuaciones ¿cuál es la que estoy usando de las tres ecuaciones? la primera la segunda la tercera estoy usando la primera que es la del caso vacío luego tengo que usar la primera regla de simplificación de COGE ¿qué más? tengo que usar aquí la primera aquí la primera de elimina pero no es suficiente porque después ¿aquí qué me va a quedar? aquí me va a quedar vacío y vacío y quiero tener vacío y eso es quien me lo da la primera ecuación de las definiciones de concatena la primera regla de simplificación de concatena con eso ya tenemos el primero vamos al segundo vamos a ver en el primer paso aquí ¿qué es lo que estoy usando? voy a ponerlo la demostración que esté completa a ver ahora está completa aquí ¿qué estoy utilizando? a ver cuando estoy pasando vengo aquí ¿qué es lo que estoy usando? estoy usando definición de COGE y definición de elimina evidente pero ¿cuál de los tres? la primera que era del cero la segunda que era la lista vacía o la tercera que era ni que era ni cero ni la lista vacía estoy usando la tercera porque lo estoy usando para el siguiente de mi una lista no vacía luego estoy usando la tercera del COGE y la tercera del elimina ¿está claro? ¿no? en el siguiente aquí que estoy usando la definición de CON pero ¿cuál? la primera que es del vacío o la segunda que es no vacío es la segunda luego es la segunda de concatenación aquí la hipótesis de inducción y como ya lo hemos unido pues simplemente por esto bien ¿está claro? ¿ha quedado clara la demostración? a ver vale bueno pues son las 9 y 56 voy a parar el vídeo y vamos a hacer un descanso de todo